Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Falando de Saúde, aquí al programa de Correo TV, en donde cada semana intentamos siempre traerles a los mejores especialistas de H.M. Hospitales acompañados de temas que resulten también de su interés para que todos nosotros, todos y cada uno de nosotros, podamos aprender. Hoy vamos a tocar un tema que, si no recuerdo mal, yo creo que no ha pasado todavía por Falando de Saúde, yo diría que es la primera vez, y es muy importante. Hablamos de la depresión, de una enfermedad mental que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, revelados hace unos pocos días, pues es la segunda enfermedad que causa mayor cantidad de muertes entre los jóvenes de 15 a 29 años. Un auténtico horror, ¿no? Y además es que se calcula que en todo el mundo pueden sufrir de depresión unas 300 millones de personas. De todos modos, para hablar de estos datos muchísimo mejor que yo e ilustrarnos claramente sobre esta enfermedad, nos acompaña hoy la doctora Carmen Núñez. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Psiquiatra de H.M. La Esperanza. Y bueno, doctora, vamos a empezar un poco por el principio. Vale. ¿Qué es la depresión? Y sobre todo, ¿qué no es la depresión? Porque parece que a veces utilizamos este término como muy a la ligera, ¿no? La gente, por ejemplo, ve a alguien triste y dice ah, estás deprimido porque hoy no te salió bien un examen o hayas tenido algún problema. No, la depresión no es eso. La depresión es un estado anímico bajo que tiene una duración mínima de dos semanas. ¿Y qué es un estado anímico bajo? Bueno, hay diferentes tipos de síntomas que se pueden incluir. Diríamos que hay los síntomas físicos, por ejemplo, te encuentras más cansado, te cuesta muchísimo levantarte por las mañanas, como que el cuerpo no te va al ritmo que te solía ir antes, por decirlo de alguna forma. Te tiras en el sofá, pero no porque te apetezca, que estás como cansado, constantemente cansado. ¿Y podemos establecer unos grados o subtipos de depresión? Hay distintas escalas. Sí, en las guías se recoge depresión leve, moderada, grave y grave con sintomatología psicótica. Quiero decir todo esto. Básicamente es como la cantidad de síntomas que uno tiene. Es decir, aparte de los que dijimos del cansancio, que la gente, claro, tú te notas cansado y lo último que se te ocurre pensar es que tienes el ánimo afectado. Claro. También afecta a la concentración. La gente viene muchas veces pensando que o tiene Alzheimer o que se está volviendo loco o que realmente ha perdido capacidades. La concentración también es un síntoma depresivo. Y luego ya estarían un poco más los síntomas como apetito, se puede perder mucho peso, ganar hay gente que la depresión le da por comer un montón y hay gente que pierde bastantes kilos. Se estima que a partir de un 5% de tu peso normal es ya un dato alarmante. Dormir mal, dormir de más, dormir de menos y luego estar triste, lloroso, más enfadado, como que te dicen algo y te... Como que uno está más irastible, ¿no? Exactamente, más irritable. Te dicen algo y todo te parece mal, te apetece estar solo, lloras solo y luego ya cuando son grados mucho mayores, es decir, vas acumulando síntomas y cuantos más tengas, más grave va siendo la cosa. Y cuando ya hay síntomas de soy una mierda, esta vida no vale la pena vivirla, te sientes como culpable de la situación que te está pasando pero sin darte cuenta. Te vas echando como piedras en una mochila y en grados de depresión ya potentes, por decirlo así, uno ya puede llegar incluso a quitarse del medio. El suicidio está muy en relación con los cuadros depresivos, por eso también decimos que es una cosa prevenible. Claro, porque lo que busca la persona es dejar de sufrir, ¿no? Exactamente, es decir, estoy tan mal que ya me da igual todo, ya pues me quito adelante y dejo de hacer sufrir a los demás porque uno siente muy culpable y se siente como una carga para el resto, para los que lo rodean. Y luego hay un punto que es lo más grave que hay de la depresión, habíamos dicho leve, moderada, grave y luego hay un punto, un plus, que es moderada con síntomas psicóticos. Síntomas psicóticos quiere decir que uno está ya tan triste, tan triste, que llega a pensar, por ejemplo, que está muerto en vida, que la gente lo mira raro por la calle, que lo persiguen, algo así. Madre mía, me imagino que para llegar ahí, claro, tienen que pasar, tiene que pasar mucho tiempo, ¿no? Sí, normalmente la depresión es un proceso larvado, ¿larvado por qué? Porque uno no se levanta de un día para otro, echa una piltrafa, es una cosa que va cada vez a más. Y como son síntomas que a lo mejor uno al principio no le da importancia, suelen venir a consulta ya cuando la depresión, por lo menos, es de leve a moderada. ¿Qué factores influyen a la hora de padecer una depresión? Todos pensamos que si se nos muere un ser querido, pues ese duelo se traduce en un proceso depresivo, ¿no? O si no sale, pues eso, pues si suspendemos una oposición, por ejemplo, que podemos caer en barrena. Bueno, doctora. El duelo es un proceso sano y normal, me refiero. No hay que medicalizar. No necesariamente. Un proceso de duelo es aceptar que has perdido una persona significativa y que ya no está. Y eso tarda un tiempo, sobre todo si es en unas circunstancias inesperadas, por ejemplo, un accidente de tráfico, una neoplasia muy rápida, algo así, pues cuesta mucho más elaborarla. Al igual que una ruptura de pareja, no deja de ser un duelo. El periodo normal de duelo puede ser desde un mes, es decir, desde que pasa, hasta dos años. A partir de ahí ya podríamos hablar de un dolor patológico. Una pérdida en una persona que ya está baja de ánimo, pues efectivamente es un estresor más que sí que puede llevar a una depresión. ¿Las mujeres somos más propensas a sufrir depresión? Desgraciadamente la estadística dice que sí, que somos mayor porcentaje las que padecemos depresión. ¿Por las hormonas o por qué? No sé muy bien por qué, pero las hormonas influyen también. ¿Y la edad también influye? Hay dos picos grandes de incidencias, es decir, en la primera juventud, como dijiste, que es la mayor... Sí, de 15 a 29. Efectivamente, y luego también en la edad, en los ancianos también hay otro pico, y también está relacionado con el incremento de suicidios. ¿Existe hoy por hoy alguna técnica diagnóstica específica? Porque, bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que es difícil diagnosticarla, ¿no? Y que incluso hay personas que están... Bueno, que es una enfermedad que está infradiagnosticada. Está infradiagnosticada no tanto porque no hay una prueba diagnóstica, que sí que la hay, que es la entrevista clínica. Es decir, si alguien tiene depresión, que no busque en internet diagnóstico de depresión genético ni nada, porque realmente eso no vale para nada. No hay nada de ir al doctor Google, hay que ir a una doctora como Carmen Núñez, un psiquiatra, bueno, que en este caso es quien puede realmente ayudar, ¿no? Porque internet, así como nos ayuda para muchísimas cosas, para otras nos puede malinformar, ¿no? Internet puede confundir, porque, claro, tú te vas a buscar depresión y cada uno interpreta lo que le pasa de una forma u otra. A lo mejor una persona que no tiene depresión se debe identificado con depresión y una persona que tiene depresión y se le pasa por la cabeza que tiene eso. Entonces, hay que ponerse manos de su médico o de un psiquiatra y que sea él, mediante una entrevista clínica, el que diagnostique eso. ¿Y entonces cómo se llega a ese diagnóstico? En la entrevista, ¿no? Percibiendo un poco esos síntomas que le describa el paciente, pero ¿hay algo más? Es decir, ¿una analítica puede ser indicativo de algo o no? No, pero sí es cierto que hay que hacer analíticas para descartar cualquier patología física. Cualquier patología física, como por ejemplo un hipotiroidismo, una anemia ferropénica, eso hace que estemos más decaídos. Entonces, ante un cuadro depresivo, sí que es bueno hacer una analítica de rutina para ver que no hay ningún cuadro médico que lo pueda justificar. Y está claro que no se cura de la noche a la mañana, por desgracia. Realmente no hay plazos, depende mucho de cada uno. E imagino también, bueno, pues de la ayuda que reciba de su médico, ¿no? Pero ¿cómo es este proceso de tratamiento, no? En el que usted, como psiquiatra, desempeña una labor realmente muy importante y muy difícil. Bueno, difícil o no, ya no sé, pero... Yo creo que sí que es muy difícil. Lo que solemos hacer en la primera consulta, que la gente viene súper asustada, es hacer preguntas muy básicas. Piensan que le vamos a poner unos eletrodos, no sé, a ponerle un casco o algo así. No. Unas preguntas muy básicas primero para conocerlo, pues yo qué sé. Con quién vive, a qué se dedica, si alguna enfermedad médica, que es lo que habíamos hablado, por si hubiera alguna patología que pudiera influir. Sí. Si hay algún tipo de antecedente familiar, no porque tener un familiar enfermo vaya a hacer que yo enferme, simplemente para hacer como una especie de historia clínica bien hecha y que nos lleve a un diagnóstico más certero. Hábitos tóxicos, si toma algún tipo de tratamiento, si hasta alguna vez en el psiquiatra o no. Y luego, ¿qué es lo que pasa para que vengan a la consulta? Después de todo eso, y explorar cada uno de los ámbitos de lo que hemos estado hablando, por ejemplo, si está más cansado, si le cuesta levantarse, si hay ansiedad, si no, si, por ejemplo, no se molestan a arreglarse, que es otro síntoma también, si no le apetece hacer cosas, si ya no disfruta como antes. Haciendo todas esas preguntas, pues ya orientamos el diagnóstico según los síntomas que queramos ver. El tratamiento, ¿qué suele poner? Antidepresivos. Los antidepresivos, que es una cosa que la gente tiene un montón de miedo, ni enganchan, ni atontan, ni la gente va con la baba caída, que la gente piensa que porque es psiquiatra... Sí, es verdad, que crean adicción, claro. No, no crean adicción, las benzodiazepinas, de vida media corta, sí pueden crear adicción y tolerancia porque, claro, dejan de hacer efecto. Claro, pero ¿cómo es benzodiazepina? Benzodiazepina, es decir, el esatín, el orfidal que tiene la abuela en la mesilla para dormir... Pero eso no es antidepresivo. No, eso no son antidepresivos, son tranquilizantes o ansiolíticos, es decir, yo me lo tomo y me atonta, punto. O me relaja si tengo ansiedad o me ayuda a dormir, valen para eso. Pero el antidepresivo lo que hace es levantar el ánimo. Levanta el ánimo y también quita la ansiedad de fondo. Por ejemplo, si yo tengo una crisis de ansiedad en el trabajo, imagínate, porque estoy agobiada o lo que sea, y me tomo un Tranquimacin, me va a pasar la ansiedad de ese momento. Y no me hace falta tomar un antidepresivo. Si yo llevo dos meses teniendo ansiedad todos los días y estoy intentando tomar todos los días dos o tres o cuatro o cinco o seis Tranquimacines, ahí sí sería conveniente poner una medicación de fondo como un antidepresivo que a la vez son ansiolíticos, pero más a largo plazo. Se nos está acabando el tiempo, pero no querría que nos marcháramos sin tocar dos aspectos. Uno, que el paciente evidentemente lo pasa mal, pero su entorno también, ¿no? ¿Cómo puede el entorno ayudar al paciente? Y sobre todo, bueno, pues cómo acabar un poco con ese estigma de la depresión, ¿no? Con el hecho ese de decir, bueno, pues voy al psiquiatra, no pasa nada. Es un médico como puede ser un oncólogo, un traumatólogo, un ginecólogo. Exactamente, a mí me hace mucha gracia porque a veces vienen a la consulta y tal al principio y luego acaban hablando entre ellos y se dan cuenta que más gente de su entorno va al psiquiatra. Una de cada cinco personas en Galicia está a tratamiento por psiquiatría, bien sea de depresión, ansiedad, lo que sea, que es un montón de gente. Mucha, mucha. Y sí, hay un montón de estima, tanto como nosotros los psiquiatras que piensan que somos, no sé, magia negra o que drogamos a la gente, como por el tratamiento que damos. Tratamientos, ni engordan, ni atontan, ni hacen nada por el estilo. Se ponen una temporada y luego se quitan. Y la familia juega un papel importante porque es muy importante informarles acerca de lo que es la enfermedad. Porque por ayudar le suelen decir a la gente que está mal o que está deprimida, pero hombre, levántate, sal de fiesta. Claro, no tienes motivos para estar así. Efectivamente. Esa frase puede hacer mucho daño sin querer. Es lo que iba a decir ahora, hace mucho daño porque la persona se siente culpable de lo que le está pasando. Aunque la familia le diga, mujer, sal, diviértete, que seguro que estando con tus amigos lo pasas bien. Esa persona no tiene la energía suficiente ni la capacidad en ese momento de hacerlo. Es decir, no es tanto que no quiera, sino que en ese momento no puede. Y si el entorno, por lo que sea, por intentar ayudar, mete mucha presión, hace que el paciente todavía se encuentre peor. Entonces hay que explicar un poco a la familia cómo son los plazos del tratamiento que tarda un mes en hacer efecto, cómo hay que mantenerlo y lo que se espera de cada paso. Pues creo que para ser la primera vez que tratamos este tema y para ser la primera vez aquí en Falando de Saúde, creo que nos ha quedado a todos muy claro, doctora. Nos ha quedado tan claro que entonces la invitamos a que venga a un nuevo programa. Muchas gracias. A hablar de otros temas. A ustedes espero que les haya quedado tan claro como a mí y que les haya gustado la explicación de la doctora Carmen Núñez, psiquiatra de H&M La Esperanza. Así que como saben, nos vemos la semana que viene con más temas y más invitados. Hasta entonces el mejor de nuestros deseos. Salud y suerte.